El gobierno ha contratado hoteles para que quienes tienen que realizar ese aislamiento preventivo puedan tener la seguridad para ellos y estar lo más cómodo posible. Cuando estas personas regresan con los permisos que corresponden, se alojan en estos hoteles donde tienen un monitoreo permanente del área de salud pública, donde reciben cuatro comidas diarias que son monitoreadas por un nutricionista, donde tienen algunas comodidades como quizás tendrían en su casa, como conexión wifi, posibilidad de tener televisión y siempre se mantiene ese aislamiento preventivo que establecen los protocolos. La verdad que la idea es que se sientan cómodos, que cuando un familiar, un amigo quiere traerles algo, tenga la posibilidad de acercarse hasta el hotel donde están. ¿Cuántas personas están en esta situación actualmente? Tenemos más de 300 pampeanos que están llevando adelante su retorno, que ya tienen la autorización para comenzar su regreso, algunos ya han ingresado a los hoteles y hora a hora, cada hora van aumentando esa cantidad. Todos los hoteles tienen mínimo dos médicos, tres médicos, que hacen las entrevistas telefónicas, hoy por hoy todo que es entrevista telefónica, y el que lo requiere se hace la entrevista personal, lo mismo que la entrevista psicológica. Es decir, estas situaciones que crean cierta ansiedad o situaciones psicológicas diferentes, la Subsecretaría de Salud Mental del Ministerio de Salud decidió hacer, sobre todo, entrevistas telefónicas para bajar la ansiedad o los niveles de preocupación de la gente. ¿Actualmente cuántos hoteles están disponibles en la provincia o en la ciudad de Santa Rosa, un número como para saber qué capacidad de seguir recibiendo gente tienen? Hoy por hoy hay tres hoteles, pero está garantizada por si tuviese que venir más gente. Vendrían una tercera y cuarta tanda del programa de regreso a casa, que van a ser en los próximos días, que también tienen garantizada la misma atención, la misma calidad. Ha habido algunas quejas de algunas personas por la alimentación. Es verdad, hubo una situación en la que una de las personas alojadas en un hotel manifestó que no tenía una buena conexión a internet. Nosotros nos acercamos, lo chequeamos y la verdad que la conexión es buena, más allá de que es un problema que está teniendo Argentina, que realmente la cuarentena hace que el servicio de internet se sature. Por otro lado, había manifestado también la necesidad por ahí de tener alfombra en la habitación o tener piso de madera, pero bueno, por las condiciones de esta enfermedad y de este virus, no podemos brindar ese servicio. También otra de las cuestiones tenía que ver con la preferencia en el sistema de calefacción, que ella había solicitado radiador o losa radiante, pero todos tienen garantizada la calefacción individual de la habitación, pero siempre con las condiciones que Salud Pública ha establecido para que se mantenga el aislamiento y no le demos tregua a este virus.